El Centro Cultural San Agustín acoge hoy una demostración gastronómica... ...un show cooking medieval ofrecido por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Extremadura. Alberto y Sebe son los protagonistas de esta cita... ...dos cocineros que van a poner de relieve esa gastronomía medieval... ...pero centrada en los productos de esta zona, en el cerdo ibérico principalmente. Dada la temperatura que tenemos, pues está bastante refrigerado... ...es un brebaje que no se tomaba a esa temperatura. Al punto que se vaya sofriendo luego el resto de ingredientes... ...ahora sí necesitaría que se echase porque el plato va con melocotón... ...si utilizásemos el melocotón natural lo tendríamos que echar antes. Bueno, pues por suerte el Ayuntamiento nos brinda la oportunidad... ...de aportar a nuestra asociación el conocimiento de los platos templarios... ...y vamos a reproducir en dos show cooking, uno por mi parte y otro por parte de Sebe... ...dos platos que irán acompañados con una bebida medieval. Bueno, esto sigue con una apuesta sobre todo del amigo Sebe... ...que es el alma mater de Jerez de la Gastronomía... ...con el tema de enfocarlo en el maravilloso festival este... ...que tenemos la suerte de mi vecino, que yo vengo de Fregenal... ...y apostamos por este festival y que nos dejen poner nuestro granito de arena. Sobre todo desde el punto de vista también turístico porque la gastronomía es esencial, ¿no? Claro, claro y bueno que los que tengan a bien acompañarnos hoy puedan degustar... ...los majares y las bebidas que disfrutaban los templarios, ¿no? Bueno, pues son dos platos que como bien decía van a ir maridados con el tema del hipocras... ...que el brebaje que se ha preparado para la ocasión... ...son ambos platos que los focalizamos con el tema del cerdo... ...por la zona evidentemente en la que todos nos encontramos... ...ambos platos están un poco suavizados, digamos... ...porque bueno, entendemos que las temperaturas al mediodía no son las proclives, ¿no? Bueno, pues son dos platos que se han rescatado de antiguamente... ...de lo que era la cocina templaria, de la cocina medieval... ...y se trata, lo que decía Alberto, de dos platos de cerdo ibérico... ...que era lo que viene siendo en la tierra nuestra... ...y va a ser uno de, lo vamos a hacer con pluma... ...y otro la vamos a, bueno la pluma porque en este caso ya se ha puesto de moda... ...pero bueno, y otro con cabezada ibérica... ...uno va a ser con, va con melocotón, va con, o sea va bien marinado con melocotón... ...lleva jengibre, lleva clavo y el otro va a ser con naranja. Hipocras, es un brebaje que se infusionaba en vinos, distintos vinos con azúcar... ...en este caso, o azúcar o bien miel, en este caso hemos optado por la miel... ...y muy infusionado con especias, clavos, estilo jengibre... ...las lleva todos pero en una menor cuantía porque claro, paladares de ahora... ...no son como antiguamente, está también un poco rebajado... ...porque antes lo rebajaban un poquito más. Gracias.